Los trabajos de 52 residentes de la Unidad de Atención Integral Pablo Presveres son expuestas y puestas a la venta en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Se trata de artesanías elaboradas por privados de libertad de la UAY del Ministerio de Justicia y Paz. Los precios van desde 5 mil y hasta 20 mil colones según la complejidad de cada uno. Conforme se da la producción en el taller, continuamos trayendo durante esta semana, hay artesanías de 52 residentes que están en el taller autogestionado de artesanías, entonces hay variedad de tipos de trabajos, todos en madera. Bueno, Natalia, y es que la labor que hacen ellos y esos tipos de exposiciones es precisamente para que puedan ayudar a sus familias. Claro, esa ubicación en la que están los residentes es una forma para incentivar la inserción social, desarrollar habilidades y que tengan un oficio, ¿verdad? Entonces, ellos desarrollan esas artesanías para ayudarse a sí mismos y también para ayudar a sus familias. Entonces, cada artesanía que está acá, está a la venta con el número de contacto del recurso externo o la persona, la familia, ¿verdad? Que la pueden adquirir, pueden realizar la compra vía Simpe Móvil y pueden llevarse una artesanía única y hecha con mucho esmero. Bueno, Natalia, es importante también, más o menos, cómo oscilan los precios para que las personas se acomoden económicamente. Hay para todos los gustos, para todas las posibilidades, ¿verdad? Tenemos precios que van desde los 5 mil hasta piezas muchísimo más grandes, muchísimo más elaboradas, que van a los 200 mil colones. Entonces, hay de todo tipo de rango de precios. Los interesados pueden pasar al lobby del complejo y se encuentra disponible hasta el 5 de septiembre. Tenemos nosotros en este momento en el lobby del complejo cultural la exposición de artesanías realizadas por los residentes de la unidad de atención integral, Pablo Presberry, va a estar expuesta hasta como el 5 de septiembre. El horario que tiene es de lunes a jueves de 3 y media a 7 de la noche abierto al público. Los sábados y domingos están de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Son artesanías muy lindas para que la gente que quiera hacer un regalito, tener un trabajo tan lindo, pueda venir y adquirirlo. Bueno, la forma de adquirirlo es, cada artesanía tiene una ficha técnica, en ella tiene el nombre y el número de teléfono de la persona a la que le realizan el SIMPE, nos autorizan a nosotros la entrega, de verdad, y se entrega a la persona interesada. Eso lo hacen, ¿verdad? Contactan a la familia del dueño de la artesanía y se pueden llevar una hermosa artesanía, de verdad que están muy lindas. Esta es una forma de apoyar a la familia de los residentes. La segunda actividad que hacemos con ellos y cada vez que traemos vemos trabajos tan lindos, tan bien hechos, tan hechos con delicadeza, digo yo, y que hay mucho que representa lo que es la flora, fauna, identidad cultural del país como tal. Entonces, invitados a pasar al complejo cultural es una entrada gratuita, ¿verdad? Y de paso apoyar a los residentes de la UAI. ¿A las familias de la artesanía? Sí, sí, es muy importante porque los recursos que ellos hacen con la venta de la artesanía sirven, primero, para necesidades básicas que tienen ellos en la UAI, y también mucho ayuda a las familias que están fuera y que son las que salen a vender esas artesanías para tener un ingreso para los servicios básicos, ejemplo, de cada familia. Entonces, de verdad, instarlos y apoyar estas iniciativas es la segunda, como les dije ya, que hemos tenido con ellos y de verdad que a la gente le ha gustado mucho, mucho el trabajo que ellos están realizando. En cada uno de los artículos se encuentra una ficha técnica con la información para contactar a la familia y hacer la compra.